Este episodio es patrocinado por Peek & Craft. Links de la tienda en la descripción. Bienvenidos nuevamente a esto que es Jogos con Mostacho. Mi nombre es Chinolas, me encuentro con mi amigo Twinkie. Yo soy Twinkie. Hola Twinkie. Hola. Y pues seguimos jugando a N++. En los episodios de cooperativos. De cooperativos, obviamente, ¿no? Soy yo, Chinolas, siendo el ninja negro. Y yo el ninja amarillo. El nigra. El nigra. El nigra. Yo soy el nigra y él es el... Ningra y yo soy el nin... ¿Ninji? Ningyelo. Ningyelo. Soy ningyelo y yo soy el ningra. Ningra y ningyelo. A ver. ¿Cómo está esto? Siento que en cuanto abrimos esas chicas... Vienen de atrás, dice por atrás. Te vienen por atrás. Gracias. Ay, caray. Ah. Me mataste. Ahí está. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No se podía. Mira. ¿Te podías regresar? Sí, pero no sobreviviría al láser. Ah, shit. Es subir rápido. Sube. Sube, negro. Ah, me voy a morir. Sí. Es que hay que hacer la parte de subir más rápido. El problema está... En patineta, en plena condición estamos... Ah, no, al... No quiero morir, es que... No, tampoco, pero de todas maneras era inevitable. Sí. Ah, ah, ah. Lo logré. Ay, ya. Lo logré. Ahí está. Ahí está. Qué pedo. Ok, micro shits. Este te libera, ¿no? Supongo que esto... No. No te libera. No te libera madres. Te libera cacas. Ah, ¿qué se supone? Ah, tengo que... Tienes que atravesar la calle. Haz tu... Usa tu poder de pro... Creo que sí no era. El único punto que no debía haber tocado lo toqué. Digo, se ven bien chidos, pero no son para eso. Ok. Ok, ya. Yo te abro. Yo te abro. Ay, no es cierto. ¿Tengo que atravesar también? Sí, lo tienes que atravesar. Ok. Está atrapado sin salida. Ok. El siempre igualado, pero... Ah, no, es cierto. El siempre imitado, pero nunca igualado. Igualado, 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 igualado. Ok. No acordaba de eso del Aladín. Sí. Ah... Estrategia en turnos. Ay. Yo estaba de... Ah, ok, 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 ok. Yo no puedo pasar a ese lado y tú sí. Uno tiene que estar en un lado y el otro tiene que estar en el otro. Y desafortunadamente tienen que activarse todos. Ok. Ok. Ahí está. Tú vete a la derecha y yo a la izquierda. Yo aquí te abro. Ah, desde abajo. Y shit. Sí, ya no puedo. Sí. I can't. I can't. I can't. Espérate. Voy a tratar de quitarme este sentinela de encima. A ver si lo puedo. Ah, ya te está siguiendo. Pero... Ah... Es que te tiene que seguir, pues. Busca la manera de que te siga a ti. Puedes tratar de... Ahí está. Ahora sí. Ah, me mató. Perdón, perdón, perdón. Sí, no puedo. ¿Cuándo debió? Entonces. Aquí lo voy a dejar. Ahora que te siga a ti. Bien. En lo que tú lo distraes, yo hago eso. Ahora, pásamelo. Ahí está. Ya te está siguiendo. Ajá. Abres acoso. Ahora que te siga a ti. Ok, déjame. Yo me acerco. Ahora que te siga a ti. Ah, malditas. ¿Qué pedo? Es que todavía no... Como un hijo. Ay, no, no. Ahí está. Ahí está. Dijo, ahora tengo ganas de... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Ah! Vale, America. Perdón. Todo está bien, está bien. Ah, perdón. Sí. Ok. Ah. ¿Otra vez? Sí. Shit. Sobi. Este nivel está interesante. O sea, es tener que estar regalando el sentinel al otro. Sí, es pasárselo. Me agrada eso que juegan mucho con las mecánicas. Sí. Son creativos en el diseño de niveles. Ahí está. ¿Qué pedo? No. Te lo vuelvo a dar. Sigue sin. Ok. Es que no sé cuándo está cambiando. Ahí está, ya cambió. Ahí te va. Ajá. Ah, qué pedo. No, ya veo qué es lo que tienes que hacer. Círculos grandes. Tú haces círculos grandes. Sí, vas a entregarlo, ¿no? Y el otro que está esperando, nomás tiene que estar en el área. ¡Ay! Qué estúpido. Es el que lo explicó y... Sí. Ok. Ahí está. ¡Ay! Sí. ¡Oh! 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 Me agarra. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí te abro. Ahí está. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Voy, voy, voy! Ahí está. Déjate lo paso. ¡Eh! ¡Por él! Ahora sí. No necesitas que me lo pases. Es... Agarra la tarjeta y que no te corte el futuro. Sí. ¡Yes! Salió. ¡Yes! A ver, a ver. ¿Cómo está la cosa? El... ¡Ay! Y ahí el detalle. Sí. Son con puertas que se abran. Que se van... ¿Cómo se llama? Reaccionan. Reaccionan. Son con los thwomps. Pero por lo que entiendo, tienen dos áreas sólidas, pues. Tienen la reversa y los lados. Ajá. Solo la parte de enfrente es eléctrica. Y es la que hace daño. Ok. Esto me tiene que aplastar, ¿verdad? No, lo puedes agarrar. Bueno. ¡Ups! ¿No estás pegué? Sí. Ok. ¡Ay! Bien. ¡Ay! ¡Qué desesperado soy! Perdón. Ese ya fue más... No, no pasa nada. No pasa nada. Ese ya fui yo. Haciendo una observación... Sagaz de mi propio... Sagaz. Me agrada, me agrada, me agrada. Lo que yo... Eh, no hay manera. No, there's no way. O sea, no hay manera. Me refiero a que sí hay manera en el sentido de que no hay otra manera que pueda agarrar ese interruptor que no sea de así. Ok, no te preocupes. I got this. I got this. I got this, babe. I got this. No, no. I do not got this. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡No la tengo! Ya, 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 ya. ¡Te tengo! Ya, 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 ya la tengo. ¡No, no te resbales, pendejo! ¡Ahí está! ¡Te tengo, te tengo! ¡Te tengo! ¡Me tiene, me tiene! A ver. Ok, timing aquí es todo lo importante. ¿Cómo? Yo tampoco entiendo. Timing is the nine tenths of the law. Nueve décimos de la ley. Ok. ¿De la ley? Si agarro esto. Ah. Liberazo a este men. Sí. Hay que rehacer esto. A ver. Hasta donde entiendo. Si lo agarro, esto sí. Esto es timing. Esto es timing. Ay, qué horror. ¡Horror! Estúpido. ¿Me mataste? Sí, fue. Ah, ok. Falta el interruptor de arriba. Bueno. ¿Cómo se supone? ¿Qué? ¿Qué clase de gruñido fue eso? Mira. Es que no me quería caer, güey. Agarra ese de aquí arriba. ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba? ¿De arriba que le hice? Agarra, agarra el interruptor, agarra el interruptor. ¿Cuál interruptor? ¿El de acá? Bueno, yo agarro el de abajo. Y haz la salida. Ah, el problema es ese. Sí, el problema es que es conmigo. Ok. Agarra, eh... O sea, agarras este cuadro y te tiras. Ah, ok. Se tiene que... ¿Ese huevo? Sí. Agarras ese y te tiras. Ok. Y en cuanto agarres ese... Ok. Ok. Espérame. Ok. Tírate, tírate. Ya, 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 ya. Tírate, tírate, tírate. Y... ¡Pum! ¡Yay! Estaba más fácil de lo que aprecio. Sí, estaba, sí. Yo pensé que tenías que activar todos. Sí, no, no, no. Ok, siguiente. Ok, inhibidores re... Robe take. Rehechos. ¡Ah, ok! ¡Qué horrible! ¡Ah! Honk. 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 ¿Qué pedo? Tienes que ir ahí arriba. Pero eso me va a matar, ¿no? Pues... Si te ven y apuntas. ¡Oh! Ok. Supongo que sí. Honk. Honk. ¿Me mató? Se supone que uno tiene que agarrar eso y el otro tiene que... Ah, ok. ...ir debajo. ¡Jo, jo! Honk. Ah, me mató hasta chingada. Suenan como ganses para mí. O sea que... Es otro motivo para odiarlos más. Ahorita, ya, ya, ya estoy vivo. Ok. Yo agarro esto. ¡Yay! Los dos estamos vivos. Muy bien hecho. ¡Yay! ¡Timing! A ver. ¡Timing! Sí. Ah... ¿Qué pedo? ¿Qué? Agarra el interruptor ahora hasta arriba. ¿Cómo? Me pela. Genial. Creo que puedes utilizar una bajadita para poder hacer que sea más fácil y que te dé más velocidad, pues. ¿Como esa? Sí. A lo que me refiero es... Eso. Ok. Ok. Menos velocidad. Más alto. ¡Ah! Te odio. Cerca. Close bot cigar. Ok. Yo también hago lo mismo. Y agarro ese interruptor. Agarra el interruptor de allá. Yo agarro el de acá. Ok. Ahí voy, ¿eh? Es el de allá el que tienes que agarrar. Sí, sí, pero pues no quiero pisar las minas. Ahí está. Ya. Ya. This is all yours. Ah, aquí el problema es... ¿Cómo lo hiciste hace rato? Agarre vuelo. Ah, ok. Con vuelo. Agarras vuelo y brincas. Pero es que... La cosa es que no tienes que picar esas minas, ¿no? Ajá. Entonces te recomiendo que vengas de... De toda la derecha. De la derecha... No, no es cierto. Con que tengas la rampa. La rampa... Ah, ok. Ahí está. Ahí está. No había entendido. Es que creí que le daba la mina y yo... Sí. Sí, sí. No pasa nada. No pasa nada, tío. Parece una tortuga. A ver. ¿Cómo es esto? Oprime el switch. Y digamos que... Oh. Oh, ¿por qué estás? Oh. Ok. Ay, me morí. Ahora me morí yo. ¿No me tengo que morir yo? Sí. Ahí está. Ok, date. Ah, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ah, yes. Ah, yes. Yes. Eh... Chino. 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 El gran atrayente. ¿Qué tenemos que hacer? Estoy buscando el interruptor. Ah, ya lo vi. Está abajo. Ay, qué horrible está. Está aquí en medio. O sea, lo tienes que agarrar. Se te van a liberar las bestias, man. Sí, lo que estoy viendo. Ah, shit. Te caíste. Sí. A ver. ¿Eh? Tienes que hacerlo como que llegar en medio. Fue como que éxito, dije yo. ¿Tienes que llegar en medio? Sí. Pero, o sea, la idea de que es... No puedes, no puedes usar las de skin, o sea, para la pared. Sí, pues quiero, quiero... O sea, no lo quiero agarrar con tanta velocidad, con más velocidad en... No sé si sé. Quiero más velocidad en el eje X, pues. Ah, shit. Porque si me voy con más velocidad en Y, voy derechito a uno de ellos, pues. Ah, ok. Oh, 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 oh. Esto fue diferente a lo que pensé. Ah, manténlos, manténlos. Ok. Manténlos, manténlos. Sí. Estos van a intentar que no se me vayan conmigo. Vengan, manada. Vengan, manada. ¿Cómo se supone que...? Ay, Dios. Ay, Dios. Ok. Dejad que los niños se acerquen a mí. No, me morí, perdón. Era más fácil de lo que pensaba mi trabajo. Dije, ah, pues tengo que escapar. Y dije, ah, ho, ho. Eso te acerque todo. La chamba es para mí. No les di placer. No le di placer al piso, güey. No, primero en la esquinita. Antes que otra cosa. Sí. Va agarrando este oro. Oro, oro. Oro, oro. Este por arriba. Oh, que no se vayan contra mí, güey. Yo aquí estoy nomás. Ok. ¿Ahora cómo regreso allá? Ahora tienes que ir para allá. ¿Cómo? Ahí hay un trampolín. Ah, ok. No, 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 no. Do, 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 do. ¿Dodo? ¿Dodo? El dodo es un ave. Sí, sí, sí. Que ya se extinguió. El, el, el. No, pero mi dodo es de, de no, 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 pero chipilón. Ah, mira tú. Como un chi, pero un no. ¿Dodo, do, 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 do? Sí, es extraño, lo sé. Interesante la manera que te comunicas. Ay, qué horrible. Qué horrible está tu caso. Ah, tú puedes, Twinkie. Ah, no. Yo estoy aquí atrapado. Tienes que agarrar por abajo. No, ¿por qué? Yo estoy bien. Yo sé que sí. Si te sirve, con solo yo estoy bien. Eh, güey, tu chamba, tu chamba es demasiado fácil, güey. La mía es. Tu chamba es muy fácil, Twinkie. Es ir al centro y me estoy muriendo muchas veces, para colmo. Como que, ah, ¿quién es el que no es tan bueno en plataformas? Ay, qué larga la chamba, eh. A ver, este y luego. Espera, voy a, voy a moverlos para por acá. Sí, voy a moverlos por allá. Ahora sí, date. Ese, ese fue lo que me terminó jodiendo ya al final. Los voy a dejar aquí abajo. Voy por arriba. Nomás mírame para dónde, para dónde me estoy muriendo acá, para que me los puedas quitar de ahí en medio. Me encanta que agarras exactamente el de esa esquina. Sí, pues lo que, ya, ya, ya fui. Ok, vete por abajo, vete todo por abajo. Ahí está. Ahí está, ahora, trampolín. Y luego por acá. Móvelos para abajo, móvelos para abajo. Sí, eso hago. O al menos intento. El juez como, ¿qué? Ah, no. ¿Listo? Te tardaste mucho, chinolas. Último. Está bien. Un cuarto con muchos clones de uno. Ay, no. Ah, genial. Recuerda detenerte en lugares. El detenerte en lugares sirve. Te tienes ahí. Recuerda para dónde te moviste y para dónde me tengo que mover yo. Es que agarra aquel switch. ¿Este? Sí. ¿Y este? Ah, ese de arriba, ese de arriba. Ok. ¿Cuál es ese de arriba? ¿El de acá? ¿El de allá hasta allá? Es que tienes que agarrar todos los azules esos. Se abre y se abre. Ahora de aquí. Es que si me voy yo, vamos a tener dos clones. Estás haciendo que las guerras clónicas sean... ¡Ah! Acabar. Sí. Y nomás recuerda no matarte. Sí. Procura no matarte. Recuerda detenerte también. Estoy... I'm good. I'm okay. I'm alright. Ok, ya tienes para la salida. Ok, tengo que agarrar ese, ¿no? El interruptor de ahí arriba. Y lo de ahí, el interruptor debajo. Y ya con eso salimos. Yes. Yes. Lo hicimos. ¡Ah! Los últimos dos niveles... Los dejamos para otro día. Los dejamos para la próxima vez en Juegos con Mostacho. Ahí se lo cuidan, se lo lavan. Bye. Adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Visita nuestras redes sociales que están en la descripción. Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!